En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús nos revela a Dios Padre. Vamos a desarrollar nuestro tema pidiendo en primer lugar la gracia del Espíritu Santo. No con una sola oración. Realmente, este tema entero hay que vivirlo como una oración prolongada. Todo este tema, hemos de vivirlo como una sola oración. Y para eso necesitamos la gracia del Espíritu. Efectivamente, si pensamos en la relación entre Jesús, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, nos encontramos con que es lo más profundo, lo más bello, lo más firme, lo más fecundo que tuvo nuestro Señor en esta tierra. Por eso, para hablar de la relación entre Jesús y el Padre, realmente tenemos que entrar en el corazón de Cristo. Y en cierto sentido, es mi deber predicar este tema desde el corazón de Cristo, desde el corazón de Jesús. Me atrevo a decir, no vamos tanto a hablar sobre Cristo, sino quisiéramos hablar, si fuera posible, si el Señor lo concede, quisiéramos hablar desde Cristo. Porque repito, la relación entre Jesucristo y el Padre, es lo más profundo que Él tuvo en esta tierra. Con esa convicción, acerquémonos llenos de respeto, llenos de humildad y de un gran deseo de aprender. Vamos a desarrollar nuestro tema de la siguiente manera. Primero, nos vamos a guiar por alguna explicación que nos da Santo Tomás de Aquino sobre cuál es el sentido de la palabra Padre. En segundo lugar, vamos a hablar de cuál es el plan que Dios ha tenido para con nosotros, la humanidad, para descubrir por qué es tan importante la palabra Padre. ¿Y por qué es tan importante afirmar que Él es nuestro Padre? En tercer lugar, nos referiremos a la perturbación de ese plan, la manera como el demonio ha querido perturbar ese plan desde el principio. En cuarto lugar, vamos a hablar de Cristo nuestro Señor y cómo toda su vida es una expresión de la relación con el Padre. Y finalmente, en quinto lugar, queremos mostrar cómo el Espíritu Santo es el que hace real, es el que hace verdadera esa relación de cada uno de nosotros con el Padre gracias a Jesucristo. Ese es el itinerario en cinco pasos que vamos a tener. Empecemos, pues. Empecemos por algo tan sencillo como la palabra Padre. Una palabra que hemos escuchado y que hemos utilizado desde nuestra niñez, desde nuestra infancia. Pero si nos ponemos a pensar qué significa ser Padre y por consiguiente, qué significa ser Hijo, vale la pena escuchar las reflexiones de alguien tan profundo como Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás tiene muchas obras, entre las cuales hay una que siempre me impactó profundamente. Se llama Las razones de la fe. El título original, por supuesto, está en latín. De rationibus fidei. A veces también se puede traducir como razones para creer. De esa obra de Santo Tomás tomo la siguiente explicación sobre lo que significa ser Padre. Nos enseña este santo doctor que de cada uno de nosotros salen muchas cosas. Por ejemplo, puedo escribir una carta, puedo hacer un cuarto, un cuadro, puedo diseñar una máquina, puedo enseñar un curso. Nuestras acciones como seres inteligentes y libres son acciones que producen, que tienen un resultado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre diseñar una máquina o escribir un libro o pintar un cuadro y lo que significa tener un hijo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la máquina o el cuadro o el libro o un jardín que yo cultive no tiene la misma naturaleza mía. Es decir, si yo escribo un libro, aquí queda el libro, pero ese libro no es como yo, no tiene las propiedades mías, no se comporta como yo. En filosofía eso se llama no tiene mi misma naturaleza. En cambio, cuando un padre engendra a su hijo, el padre, el papá, pertenece a la especie humana y el hijo pertenece a la especie humana. Entonces, ahí viene una primera idea. Ser padre es producir en una misma naturaleza. Por eso, metafóricamente se puede decir Tomás Alva Edison es el padre del bombillo, de la luz eléctrica, del uso de la luz eléctrica para iluminar. Eso se puede decir metafóricamente, pero el uso propio de la palabra padre es aquel en el que se produce un ser en la misma naturaleza. Entonces, yo tengo mi papá, que por cierto, gracias a Dios, vive todavía, está muy mayor, pero vive. Mi papá es miembro de la especie humana y yo soy miembro de la especie humana. Eso quiere decir que mi papá ha producido algo en su misma naturaleza. En su misma naturaleza. No nos asustemos por los términos un poquito filosóficos. Me gusta darle un buen cimiento a esto que vamos a exponer. Porque lo mismo que en los edificios, cuando el cimiento está bien firme, el edificio se puede levantar muy alto. Segundo, hagámonos esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre padre y madre? Tema que tiene cierta actualidad por las razones que todos conocemos. La presión de la ideología de género. Aunque la expresión ideología de género no existía en el siglo XIII cuando vivió santo Tomás, las explicaciones que da Tomás sobre la diferencia entre padre y madre son muy útiles bueno, para nuestro tema de hoy, pero son muy útiles también para comprender hasta dónde está desquiciada la ideología de género. Entonces, vamos con esto. ¿En qué se diferencia aquello de ser papá o ser mamá? ¿Cuál es la diferencia no en términos puramente sociales ni culturales, sino cuál es la diferencia, llamémoslo así, profunda? Si lo examinamos un poco, nos damos cuenta que el comienzo del hijo sucede en la madre y el comienzo del hijo sucede fuera del padre. Es decir, que la manera como la mamá se relaciona con el hijo está marcada por la continuidad, por eso la mamá siente a la criatura que crece en su vientre, la siente como casi una prolongación de ella misma, la siente como parte de ella misma. Sabemos muy bien por la genética y por otras ciencias, sabemos muy bien que no es una parte de la mamá, es un ser distinto. Pero la manera como la mamá ama a esa criatura es al principio como algo completamente suyo. ¿Cómo no lo va a sentir suyo si está creciendo dentro de ella? Entonces, la palabra clave cuando hablamos de mamá es la palabra continuidad y la palabra clave cuando hablamos de papá es discontinuidad pero ambos son amores. El amor de la mamá es un amor de continuidad y el amor del papá es un amor de discontinuidad. Vamos a ver qué ventaja tiene, qué características tienen estos dos amores porque ambos están en el plan de Dios. Cuando nosotros hablamos de un amor de continuidad estamos hablando de un amor que por decirlo de alguna forma apoya sostiene alimenta y por eso también muchas veces justifica a la criatura al hijo es muy propio en las mamás también les pasa a los papás por supuesto pero es muy propio en las mamás eso de ver a los hijos y seguirlos viendo como si fueran pequeñitos de hecho en muchos hogares hay grandes dificultades cuando llega esa etapa de adolescencia y juventud en parte porque los adolescentes tienen pues sus propias características que no son tan fáciles pero también en parte porque es que las mamás quieren seguir tratando a sus hijos como si fueran pequeños y no pudieran resolver nada ni decidir nada ni dar un paso sin la mamá ahí se muestra el amor de continuidad cada vez que nace una criatura es necesario cortar el cordón umbilical que por supuesto es una realidad física pero como que hay un cordón umbilical emocional que permanece y que liga a la mamá con el hijo ese amor de continuidad hace que de una manera incluso física las mamás sufran cuando ven al hijo sufrir sobre este tema San Bernardo de Claraval tiene una explicación lindísima refiriéndose a los sufrimientos de María cuando estaba al pie de la cruz es decir que ese vínculo profundo que de algún modo no se rompe ese amor de continuidad es un amor que cuida sostiene alimenta y es un amor que por eso copadece de ahí viene por supuesto la palabra compadecer copadece padece con el otro esto sucede de un modo particularmente intenso en la mujer y sobre todo en las que han sido mamás o son mamás y sobre todo cuando la mamá ve así sufrir a su hijo bueno y el amor de discontinuidad entonces que es todo pérdida no ponle cuidado el amor de discontinuidad también tiene un valor muy grande porque el amor de discontinuidad es el que da una mirada objetiva una mirada distante pero distante en el sentido de perspectiva no en el sentido de menor amor entonces un buen papá tiene un gran amor claro por ese hijo pero al mismo tiempo tiene un criterio muy muy objetivo sobre el hijo es decir ve al hijo dentro de un conjunto de realidades y por eso su opinión su palabra muchas veces están marcando una especie de contraste una especie de exigencia una especie de perspectiva ambos papá y mamá aman mucho y ambos van a cumplir con los dos verbos que voy a decir ahora el verbo sostener y el verbo exigir una buena mamá apoya o sea sostiene pero también exige un buen papá exige pero también apoya las dos cosas sin embargo si lo analizamos bien a partir de la genética misma a partir de la biología misma nos damos cuenta que la mamá tiende más a apoyar el papá tiende más a exigir si ambos lo hacen con amor y por amor esta combinación es absolutamente preciosa preciosa para el hijo porque fíjate el amor que sostiene y el amor que exige eso es lo que hace crecer podríamos decir que el amor de madre empuja y el amor de padre jala es una super simplificación por supuesto estoy simplificando demasiado pero ayuda para orientar y ayuda para entender por qué los niños y las niñas resultan particularmente favorecidos cuando tienen un papá y una mamá ambos papá y mamá van a sostener y a exigir pero muchas veces la combinación que se va a dar es una fuerza que alimenta cuida apoya sostiene de parte de la mamá que en eso expresa su continuidad mientras que hay un amor que observa y que da una perspectiva y que exige y hasta cierto punto desafía el amor paterno y tener esos dos amores es una maravilla yo puedo decir con humildad yo lo experimenté en mi hogar un papá y una mamá bueno cerremos esta primera parte de nuestra exposición cerrémosla con una un dato más que también proviene de santo tomás a la luz de lo que hemos dicho porque la iglesia siempre ha invocado a dios como padre es verdad que como lo han dicho san juan pablo segundo como lo ha dicho el papa emérito benedicto utilizamos también la expresión hay rasgos maternos en el amor de dios claro que sí pero pero por qué hay esa prevalencia de la palabra padre santo tomás nos lo explica hemos dicho que el amor paterno es un amor intenso es un amor fuerte pero es un amor marcado por una discontinuidad podríamos decir que el amor paterno está siempre superando la discontinuidad bien ahora pensemos en la relación que dios tiene con el universo y hagámonos esta pregunta que describe mejor la relación de dios con el universo la continuidad o la discontinuidad entre dios entre dios y el universo la creación porque sería como decir que la creación es una parte de dios o que la creación es divina o que dios emanó la creación esas expresiones no corresponden a nuestra fe precisamente utilizamos el sustantivo creación que corresponde por supuesto al verbo crear y si hablamos de crear que estamos diciendo estamos diciendo que hay una distancia entre el creador y la creación la creación no es una prolongación de dios la creación no es una parte de dios la creación no es igual a dios entonces no se puede hablar de continuidad entre el creador y la creación por eso la palabra más apropiada para referirnos a dios es la palabra padre que hemos visto entonces en esta primera parte hemos visto que ser padre significa producir dentro de una misma naturaleza pero en discontinuidad esa sería como la definición completa producir en discontinuidad dentro de una misma naturaleza eso es lo que significa ser padre por supuesto la intensidad del amor que dios nos tiene hace que también en él podamos reconocer todos los rasgos propios del amor materno pero al dirigirnos a él la palabra propia es la palabra padre porque no hay continuidad entre él y nosotros pasemos a la segunda parte la segunda parte es la que tiene que ver con el plan de dios cuál es el plan que dios ha querido tener con nosotros y nos damos cuenta que este dios que tiene una discontinuidad total con su criatura el hombre este dios ha querido oiga esto este dios ha querido establecer alianza ha querido como lo dice muchas veces la escritura que nosotros seamos su pueblo y que él sea nuestro dios él ha querido eso que nosotros seamos su pueblo y él nuestro dios es decir él ha querido un vínculo el dios que es infinitamente santo ha querido un vínculo de unión con nosotros que somos pecadores él es infinitamente sabio y nosotros ignorantes él es infinitamente bueno y nosotros muchas veces egoístas pero él ha querido un vínculo y lo ha querido tanto que incluso después del pecado de nuestros primeros padres siguió queriendo siguió buscando ese vínculo que nos demuestra ese plan de dios precisamente en la medida en que afirmamos que hay una discontinuidad que no es cualquiera es una discontinuidad infinita infinita entre dios creador y su creación en la medida en que afirmamos esa infinita discontinuidad se vuelve más aguda la pregunta ¿por qué dios ha querido tener ese plan con nosotros? ¿por qué? ¿por qué dios ha querido una alianza? ¿por qué dios nos ha buscado? ¿por qué dios en el capítulo 12 del libro del génesis llama a abraham? claramente dios no necesita de abraham abraham necesita de dios dios no necesita del hombre es el hombre quien necesita de dios entonces ¿qué podremos decir? ¿qué podemos decir del hecho de que dios nos busque si no nos necesita si es infinitamente superior a nosotros por su naturaleza y no nos necesita insisto pero si nos busca cuál explicación puede haber a poco de reflexionarlo llegamos a la única explicación posible es puro amor y todavía podríamos decir esta frase rara es puro amor puro el primer puro significa solamente es solo amor es amor y nada más que amor y es amor purísimo amor que la biblia llama gracia regalo don es puro regalo puro puro regalo ese es el amor de dios entonces porque dios nos ha buscado porque dios nos ha tenido paciencia no solo lo digamos en el plano universal dios ha tenido paciencia con la humanidad no dilo también como san agustín pensando en tu propia realidad dios me ha tenido paciencia dios me ha buscado porque solo hay una explicación porque me amo pero hay muchas maneras de amar un muchacho ama a una muchacha si le preguntas por qué pues él te dirá cosas lindas de ella es tan bonita es tan dulce es tan agradable está tan llena de vida me gusta tanto claramente es un amor que está naciendo y está creciendo en ese chico y en ese amor hay algo muy hermoso pero no se nos escapa este detalle en ese amor es evidente que él espera algo él va a ganar algo él quiere claramente él quiere recibir algo por ejemplo viéndola tan hermosa él quiere que esa hermosura sea suya ¿es eso pecado? no no es pecado de hecho está dentro del orden natural de las cosas que él sienta ese tipo de gusto eso está dentro de lo natural pero hay algo muy importante y es que él sí está esperando algo ahora volvamos al amor de Dios volvamos al amor de Dios Padre que nos ha amado desde la infinita discontinuidad que él tiene con nosotros por ser nuestro creador y por ser santo 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 el que es tres veces santo nos ha amado ¿qué quiere Dios de mí? se preguntaba el poeta Lope de Vega ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿qué tengo yo? ¿por qué me buscas? ¿por qué eres así conmigo? ¿por qué tienes tanta paciencia con la humanidad? esta humanidad que es tan rebelde que muchas veces es apóstata como decía una de las lecturas del profeta Jeremías no hace mucho ¿qué palabras tan duras? volved hijos apóstatas que duro y eso somos rebeldes apóstatas pueblo de dura serviz eso somos ¿por qué me busca Dios? ¿por qué me busca? si soy tantas veces rebelde de dura serviz ¿por qué me busca? solo puede haber una explicación solo una porque su amor es absolutamente gratuito ese amor que no se apoya en una ganancia ese amor ese amor que no pretende un interés ese se llama amor completamente gratuito y eso se llama en la biblia gracia esa es la gracia entonces el plan de Dios ha sido amarnos así pasemos a la tercera parte de nuestra exposición hablemos de dónde entra nuestro señor jesucristo en este desarrollo pues esa es la cuarta parte porque primero viene la tercera que es los intentos del demonio de arruinar el plan de Dios es decir para entender qué es lo que viene a traernos cristo tenemos que entender qué fue lo que nos robó el demonio entendamos lo que nos robó el demonio o lo que ha querido desde siempre robarnos el demonio y entenderemos qué es lo que cristo ha venido a preservar y mejor que eso a restaurar en nosotros entonces hablemos de ese tema tan doloroso el plan del demonio plan del demonio para destruir el plan de Dios cuál ha sido el plan del demonio el plan del demonio ha sido atacar la unión que Dios por puro amor por amor gratuito ha querido tener con nosotros por qué el demonio quiere destruir ese plan de Dios con nosotros básicamente la respuesta la da la Biblia por envidia del demonio entró el pecado en el mundo no se nos debe olvidar jamás que dentro del universo visible Dios hizo una criatura a imagen y semejanza suya esa criatura eres tú esa criatura soy yo esa criatura a imagen y semejanza de Dios entonces en la medida en que el ser humano hombre o mujer le responde a Dios la imagen de Dios se hace más perfecta en cada uno de nosotros y a través de nosotros Dios realiza su gobierno soberano sobre la creación y por consiguiente el demonio queda expulsado al lugar que él preparó para sí mismo es decir el infierno es decir cada persona que le dice sí a Dios es un triunfo de su amor cada persona cada persona que le dice sí a Dios es triunfo y gloria para Dios la envidia del demonio hace que ataque ese plan de Dios porque cada persona que se aparta de Dios el demonio la cuenta como un triunfo suyo y cuál es la estrategia del demonio la hemos comentado en otras ocasiones la estrategia básica del demonio se llama la gran mentira que es la gran mentira la gran mentira es la idea que el demonio quiere meter en nuestras cabezas la idea de que uno tiene que escoger entre ser obediente o ser feliz esa idea si se cuela en nuestra cabeza y en nuestro corazón si esa idea se te mete en la cabeza y en el corazón estás perdido estás perdido porque el impulso que tiene el corazón humano hacia la felicidad es un impulso que viene del mismo Dios efectivamente nosotros cada uno de nosotros tiene en su corazón un hueco un hueco infinito podríamos decir un hueco que no se llena con nada estamos hechos para una plenitud estamos hechos para una felicidad por eso la persona que desconoce a Dios pero que conoce mucho el dinero piensa que echándole y echándole dinero a ese hueco va a encontrar felicidad la persona que no conoce la soberanía de Dios pero que si conoce el placer del sexo va a pensar que echando volcando más y más placer sexual va a tener esa felicidad estamos hechos para ser felices por supuesto esa palabra felicidad no hay que trivializarla la felicidad más perfecta no consiste en que no haya obstáculos sino en que se venzan los obstáculos pero por ahora que nos quede claro que estamos hechos para una plenitud que se llama felicidad y como nosotros no vamos a poder renunciar a eso de eso se vale el demonio para implantar la gran mentira en nuestros corazones nos mete o quiere meternos en la cabeza que hay que escoger entre ser obediente a dios o ser feliz y como uno tarde o temprano va a buscar la felicidad o por lo menos va a buscar lo menos doloroso que es lo que busca un suicida como uno va a buscar siempre la felicidad o va a un bien porque porque no puede dejar de desear un bien algún bien entonces el demonio sabe que si logra inocular la gran mentira en nosotros la tiene ganada esa es la estrategia del demonio esa es la manera como él pretende vencer que nosotros le creamos la gran mentira y ya está fíjate que eso fue lo que sucedió en el pecado de nuestros primeros padres que es lo que hace el demonio el demonio presenta como absurda la obediencia a Dios eso es lo que hace el demonio presenta como absurda la obediencia a Dios por eso empieza calumniando verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol eso era mentira era una calumnia y Eva dice no 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 si podemos comer de todos los árboles menos del árbol del conocimiento del bien y del mal porque Dios dijo que si comíamos de ese árbol moriríamos y le responde la serpiente ustedes no van a morir van a ser como dioses fíjate que está poniendo la desobediencia como como atajo como un camino más rápido más suave más deleitable para llegar a lo que todo ser humano quiere es decir a la felicidad entonces el plan del demonio siempre es ese apartarnos de Dios amarrándonos a bienes particulares placeres particulares ganancias particulares intereses particulares y tú que seguramente tienes un conocimiento de la biblia sabes qué significa eso de ganancias particulares y todo lo demás que he dicho qué significa eso significa ídolos la estrategia del demonio siempre es esa que tú cambies a Dios por algún ídolo que vuelques toda tu atención todo tu amor todos tus proyectos todas tus fuerzas solamente en eso en eso y esa estrategia tiene mucha fuerza esa estrategia le sirvió para derribar a nuestros primeros padres a Danieva y esa estrategia le sirvió también para otra cosa muy importante le sirvió para seguirnos atacando algo así como cuando una ciudad está amurallada pero resulta que se abrió una brecha y los que entran por esa brecha abren otras brechas para que termine de entrar el ejército adversario ese es el plan del demonio presentarnos a Dios como un enemigo presentarnos las leyes de Dios como si fueran contrarias a nuestra felicidad presentar la obediencia a Dios como una gran estupidez ese 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 es el trabajo del demonio ahora si pasamos a nuestra cuarta parte que hace Cristo frente a esto ya vamos comprendiendo sin que hayamos desarrollado la cuarta parte ya vamos comprendiendo lo importante que es el título de nuestra charla Jesús revela a Dios Padre Jesús nos muestra el rostro de Dios Padre porque en efecto si lo piensas bien toda la estrategia del demonio toda consiste en calumniar a Dios es decir el demonio quiere que tú tengas un rostro tan repugnante de Dios pero tan repugnante que no quieras unirte a él que tengas un rostro repugnante de Dios que tengas esa imagen equivocada de Dios para que te vuelques a los ídolos a los bienes particulares a las cosas de este mundo fíjate como el demonio desfigura la imagen de Dios en el corazón de Eva y a través de Eva en el corazón de Adán el demonio desfigura el rostro de Dios y presenta a Dios como un mentiroso presenta a Dios como un envidioso presenta a Dios como un codicioso que no quiere compartir lo que es y lo que tiene eso es lo que hace el demonio eso es lo que quiere el demonio entonces cuando Cristo nos revela el verdadero rostro de Dios está destruyendo la gran mentira porque la gran mentira es que ese Dios es un tirano que pide cosas absurdas imposibles amargas y aburridas ese es el plan del demonio en la medida en que Cristo revela el rostro de Dios padre nos damos cuenta que todas las mentiras y las patrañas del demonio eran solamente eso una estafa a medida que Cristo revela el rostro de Dios padre descubrimos la gran mentira si este servidor que les está hablando puede mencionar la gran mentira si yo tengo esa claridad por misericordia de Dios como la tienen muchos otros eso no es un privilegio mío si yo puedo hablar de eso porque es porque Cristo me ha revelado el rostro verdadero de Dios padre y que hizo Cristo para revelar el rostro verdadero de Dios padre hizo cuatro cosas cuatro cosas hizo Jesucristo para revelar el rostro de Dios padre bueno hizo muchísimas cosas pero sobre todo cuatro vamos a condensar lo que hizo Cristo para revelar el rostro de Dios padre en estos cuatro puntos primero Cristo manifestó sobre abundante misericordia para con los pequeños los marginados los enfermos los pobres los excluidos los pecadores eso no era lo que nos decía el demonio el demonio nos hablaba de un Dios que era un mentiroso y un envidioso y un codicioso eso era lo que nos decía el demonio que Dios era mentiroso que Dios era envidioso y codicioso pero cuando Cristo empieza a derramar la abundancia de sus milagros que tienen como destinatarios ante todo a los más pobres ahí cae la gran mentira ahí aparece el rostro de Dios padre entonces la acción misericordiosa de Jesús hacia tantas personas necesitadas destruye la gran mentira y revela el rostro de Dios padre segundo esa misericordia Cristo la hizo muy abundante para con todo tipo de dolencias ya sabemos leprosos paralíticos sordos ciegos incluso difuntos me conmueve sobre todo aquel pasaje de la viuda de Naín una mujer que solo tenía un hijo y era viuda y el hijo se le muere y el cortejo fúnebre va saliendo de la ciudad y llevan sobre una tabla o sobre una camilla llevan el cadáver de este muchacho y Jesús sale al encuentro del cortejo de la muerte y Jesús devuelve la vida a ese muchacho todo eso es una expresión de poder y de misericordia pero no cabe duda que la misericordia de Cristo alcanza otro nivel y este es el segundo punto de la manifestación del rostro de Dios padre alcanza otro nivel cuando perdona cuando perdona cuando Jesús dice tus pecados están perdonados eso no lo había dicho ningún profeta nadie lo había dicho nunca nadie ni podía decirlo solo Dios perdona pecados pero cuando Cristo tomando conscientemente autoridad divina dice tus pecados están perdonados está manifestando un Dios que no solo se compadece de nuestras dolencias sino que nos perdona el rostro verdadero de Dios entonces es un Dios misericordioso primer punto un Dios perdonador segundo punto como más nos revela a Dios padre nuestro señor Jesucristo a través de su palabra a través de su enseñanza singularmente a través de tantas comparaciones que Cristo utiliza refiriéndose al reinado de Dios todos recordamos que hay una gran cantidad de pasajes de la Biblia en que Cristo habla del reinado de Dios un Dios que reina bellísimo bellísimo Dios reina hay un salmo que dice no Dios reina tiemblen las naciones vestido de majestad que se estremezca la tierra Dios reina el reinado de Dios las enseñanzas de Cristo sobre el reinado de Dios hacen que sus milagros sus exorcismos sus actos de perdón no sean una anécdota algo que simplemente me pasó las palabras de Cristo que con su presencia y con su predicación trae el reinado de Dios las palabras de Cristo bendita enseñanza de Cristo hacen que el milagro siga sucediendo dentro de mí porque Dios en Cristo no es solamente un toque que sana es un reino que llega entonces las palabras de Cristo van rediseñando las autopistas de nuestro cerebro nuestros cerebros estaban organizados podríamos decir habían adquirido las conexiones necesarias y suficientes para servir a los ídolos como le pasa a una persona que es mentirosa cuando una persona tiene práctica en eso de decir mentiras le salen solas cuando una persona ha hablado mucho en un lenguaje vulgar y de doble sentido los chistes vulgares le llegan así así a la mente le resulta sencillísimo recordarlos y se inventa otros chistes vulgares y obscenos y de doble sentido y los disfruta y los comparte su cerebro está al servicio del pecado la persona que tiene su cabeza repleta de pornografía tiene una habilidad para imaginar y para completar lo que ve de manera que por ejemplo yendo por la calle tendrá esa mirada que muchas mujeres conocen muy bien esa mirada sucia esa mirada que como dicen las personas me perdonan esta expresión desnuda una mirada que desnuda al otro tiene el cerebro al servicio de su lujuria al servicio de su pecado entonces a que conclusión llegamos llegamos a una hermosa conclusión y es que Cristo con el reino de Dios está rediseñando tu corazón y tu cerebro para que el milagro no se quede como una anécdota de tu pasado sino para que el milagro sea el comienzo de una historia de salvación en tu vida entonces las parábolas del reino de Dios que nos muestran como es Dios y que nos muestran como reina Dios nos revelan el rostro de Dios entonces Cristo nos revela el rostro de Dios un Dios que es misericordioso un Dios que es perdonador y un Dios que es majestuoso es un Dios que reina pero ya la majestad de Dios no nos preocupa ya la majestad de Dios no nos asusta ¿por qué? porque el Dios misericordioso el Dios perdonador ese es el Dios que yo quiero que reine en mi vida pasemos al cuarto punto de cómo revela Cristo este rostro de Dios hay un pasaje impresionante en el Evangelio según San Juan ustedes lo pueden buscar dice Cristo a sus apóstoles todos me van a abandonar todos pero no estoy solo el Padre está conmigo el secreto de Cristo es el Padre y ese secreto de Cristo queda revelado en el momento de la traición de los discípulos en el momento de la incapacidad de los amigos en el momento de la cevicia de los enemigos es decir cuando a Cristo le arrancan todo en su pasión incluyendo sus ropas cuando Cristo está perdiendo todo su sangre y su vida cuando Él lo está perdiendo todo hay algo que no le pueden arrancar y eso que no le pueden arrancar eso que está en Cristo eso que permanece en Cristo que es su unión con el Padre por eso en la soledad de la cruz así como en la soledad de Getsemaní Cristo Cristo nos está revelando que hermosura Cristo nos está revelando al Padre el cuarto modo de revelar a Dios Padre es en la tremenda paradoja de la cruz Cristo lo pierde todo pero no le pueden quitar a Dios Padre incluso cuando Él ora y dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? que es tal vez de los momentos más dramáticos de la pasión pues ya todos sabemos que esas palabras son propias de un salmo es decir Cristo está orando y observa otra cosa de la pasión de Cristo en la pasión de Cristo lo que le dicen sus verdugos y los sumos sacerdotes y los fariseos que están ahí al pie de la cruz lo que le dicen es bájate de la cruz ¿qué significa eso? apártate de la voluntad del Padre si ves al plan del demonio ahí quítate quítate de la voluntad del Padre pero Cristo no se aparta de la voluntad del Padre y por eso su victoria es perfecta su victoria es plena y por eso Cristo nos revela que Dios es Él es el que es así como se reveló a Moisés yo soy el que soy o como le dijo a Santa Catalina de Siena le decía Dios a Santa Catalina sabes tú le habla Dios a ella sabes tú quién eres tú y quién soy yo tú eres la que no eres yo soy el que soy entonces Cristo nos revela la misericordia nos revela la gracia Cristo nos revela el poder majestuoso de Dios Padre y nos revela que Él es el único que es el único que permanece Él es Él es el único esta potente revelación de Cristo destruye deshace la gran mentira que era la estrategia del demonio pero nos falta el último punto eso tan maravilloso cómo se va a hacer realidad en nosotros cómo va a llegar a ser realidad en nosotros pues es aquí donde descubrimos la grandeza del don del Espíritu Santo cómo puedo yo experimentar hoy hoy cómo puedo experimentar hoy que Dios es misericordioso perdonador majestuoso y Él es el que es cómo puedo experimentarlo uno de los discípulos le dijo a Cristo Felipe le dijo a Cristo muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le dice hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces Felipe el que me conoce a mí ha visto al Padre esa es la unión perfectísima que hay entre ellos eso quiere decir que en la medida en que nos acercamos al verdadero conocimiento de Cristo nos encontramos con el rostro de Dios Padre más allá de las mentiras asquerosas del demonio dejando aparte toda mentira asquerosa del demonio llegamos a Dios Padre en la medida en que conocemos a Cristo pero cómo podremos conocer a Cristo es ahí donde viene la gracia del Espíritu Santo Gálatas capítulo 2 cuando Dios se dignó revelar a su Hijo en mí dice San Pablo esa es la revelación que trae el Espíritu y por eso la revelación que Cristo hace del rostro de Dios Padre no es una revelación que se quede envejeciendo en las páginas de la historia no es una revelación que se quede para otros tiempos que quede como un recuerdo el cristianismo no es una religión de museo no cómo se da entonces esa revelación se da en el hoy eterno de Dios a través de la preciosa acción del Espíritu Santo esa acción del Espíritu en nosotros es la que hace que yo pueda experimentar hoy hoy pueda experimentar la misericordia el perdón el poder de Dios Padre y pueda sentir que Él es el que es y por consiguiente me pueda volcar hacia Él me pueda depositar en Él dice el apóstol San Pedro arrojad en Él todas vuestras preocupaciones yo me puedo depositar en Él yo puedo depositar en Él todo lo que me carga es una realidad que no se queda en el pasado de dichosos los que pudieron hacerlo no, no, no dichoso yo dichoso tú que puedes hacerlo es ahí donde se realiza la obra del Espíritu por eso Cristo nos dice en el Evangelio de Juan el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho esa memoria no es simplemente la memoria como la de un computador del cual yo puedo recuperar datos no, no, no no es ese tipo de memoria es la memoria del corazón es la memoria que conecta es la memoria que sabe de amor mis hermanos hemos llegado al final de nuestro recorrido que grande es Dios yo creo que se entiende porque decíamos al principio toda esta charla hay que verla como una sola oración como una oración preciosa que nos está diciendo como hemos sido amados y que nos está diciendo como se vence al poder de las tinieblas y que nos está diciendo a que destino hemos sido convocados Cristo nos revela la verdad de Dios solo puedo terminar con la frase que dijo el mismo Cristo en el capítulo 17 de San Juan porque esta es la vida eterna lo dice Cristo en una oración a su padre porque esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo que venga el Espíritu Santo en nuestro auxilio y nos conceda esa vida nueva esa vida eterna Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén